hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas hoy juega coquín bunido versus la universidad católica por la jornada 15 del campeonato itao 2024 el cuadro pirata llega a este compromiso luego de ganar 2 a 1 frente unión la calera en condición de visitante y con este resultado en la tabla de posiciones se ubican el puesto número 2 con 27 puntos mientras los cruzados vienen de golear 4 a 1 ante cobreloa se encuentra en la posición número 3 con 27 unidades la última vez que ambos se enfrentaron fue por copa sudamericana en donde los piratas se llevaron el triunfo por 2 a 0 este juego está programado para el día domingo 2 de junio a las 8 de la noche hora de chile company nuevo director técnico del bayern munich luego de varios días de negociación vicente company fue anunciado como técnico del bayern munich hasta el año 2027 y sustituirá a thomas tuchel pese a su corta experiencia como entrenador el club alemán confía en el potencial que pueda tener para reconstruir el equipo ojo que el bayern tuvo que pagarle más de 10 millones de euros al club inglés burleigh ya que todavía tenía un año más de contrato firmado por el belga cabe resaltar que en su presentación aseguró que en su propuesta de juego es que le encanta tener el balón y ser creativo así como el juego ofensivo en el campo y ser valientes terminó si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo y